CRASH PANDICOOT Si me dejas pa' un helado te lo devuelvo otro día Vale, si tengo suelto te dejo ¡Un gran éxito del pasado! Joder, que te tengas que comer esto cada vez que lo pongas Sí, hijo, sí Bueno, ¿alguna declaración sobre que el anterior no se oyera una putísima mierda? No, me parece que hacéis muy bien tu trabajo como youtuber ¿Verdad? Soy el youtuber más profesional que vas a ver nunca Y sobre todo el twichero también Como por ejemplo montar todos los archiperres después de darle a grabar Bueno, se supone que lo último es darle a grabar No había caído en ello, ¿vale? Bueno ¡All right! Buenas, hijos de la gran puta, pilingaos de los cojones Os voy a matar a todos Y soy Javi y estoy en un casco Y estás saliendo de antivirus Estoy aquí con Ángelú como invitado En mi casa Efectivamente Y bueno, vamos a ver qué tal Vamos a continuar con este despropósito Vamos a seguir viendo la nariz de Aku Aku Esa nariz que parece sacada del Wario World La verdad es que parece un poco personaje de Aku Aku en este juego En fin, el podcast, el gameplay anterior, no sé O sea, el streaming anterior no se grabó el micrófono Así que estuvimos hablando como imbéciles dos horas para nada Así que nada, hemos ganado seguidores gracias a no hablar Eso dice mucho de nuestros comentarios Yo me tengo que ir a trabajar en media hora O sea, no me voy a poner aquí jocoso por nadie Va a ser cortito esto No va a dar para mucho Lo siento, pero si queréis sobreactuar Veros a Vegetta o a Rubius O algún pavo de estos Que pueda permitirse sobreactuar Yo ahora mismo no me puedo permitir sobreactuar Esto es lo que tenéis, chavales, lo siento Ahora es que es un día cojonudo para grabar Porque estamos los dos reventados del curro Y tenemos los dos Aprender a los controles, por favor Si ya has jugado medio juego, mamo Y eso, es un día perfecto Pues estamos los dos hechos polvo Después de trabajar Así que a tope, chavales No recordaba en el caso original Que tuvieras que hacer dash para llegar a ciertos puntos Es que no tenías que hacerlo Eso es cosa de este porque está mal hecho Ya lo hemos hablado mil veces Pero por ejemplo ese salto de antes Ya, que sí, que sí No O lo han querido hacer más hardcore O simplemente lo han hecho mal O se han comido la polla ¿Qué ha sido eso? No lo sé Ha sido Activision Ha sido full Activision Ha sido un gran éxito del pasado ¿No has subido al bonus de la muerte? ¿Eres un cobarde? Sí, está aquí No, ese es el normal ¿Dónde estaba el de la muerte? Era una gema verde que había ahí atrás Pues que le doy por cola Y ahora te da porque Porque la vida es así Porque antes no me dio y me tiene que dar ahora Pues es una pena Porque en el anterior hicimos como una especie de semi-podcast En el que hablamos un poco de lo que nos parece El hecho de que te digan que ¿Qué? Que una opinión Me ha dado por un lado Que no hay animes malos Sino que es todo opinión Personal Cero vidas Me dejas Me dejas la booty Pues eso No eres pro Pues venga Demuéstralo Hicimos un buen Postcasito Y se nos ha ido a perder Bueno, no era del anime Pero bueno Sí, bueno Era como de que No existe nada Que solamente Todo es tu opinión Y ya está Y vale Por lo que una opinión Tampoco No sé No sé cuál era el punto ¿Vale? Pero era algo de ese rollo Bien Que de puta madre Fin de la paja Ojalá Eso siempre que acabes Explosión de Chele Fin de la paja Estoy empezando fuerte ¿Por qué tenemos que jugar Este puto nivel de mierda? Porque hay que pasárselos todos Por desgracias Iban los videojuegos O sea No No es verdad Hay DLCs En el 3 no tenías que pasarte Todos los niveles Sí, te los tenías que pasar Para desbloquear el jefe Y seguir a la siguiente zona No iba por tener Una cantidad X De niveles pasados Todos O sea Que no te tenías por qué pasar Eran ya los secretos Como en este Que son los de la gema Por eso hay gente Que prefiere el Spiro Y el Mario Bros Sí, en el Spiro No sé si hacía falta Pasártelos todos Creo que no Que te voy a saltar alguno Porque te piden tener X gemas O cristales O Sí O buildos Y con eso pues ya No Hora de la Dice Bonus de la muerte No Ahí está El fuego Joder Es que los putos saltos Es que es muy difícil Calcular los saltos Si no tienes la sombra Debajo para indicarte Ya Pero aparte Como que no llega Tío O sea Eso lo hago en el 2 normal Y llego a la plataforma Porque en este no O sea Si estás concentrado En que este juego Tiene unas físicas distintas Pues sí Pero si vas con la costumbre Y con el automático Pues te metes la hostia Y a la vez No vas a llegar Pues me cago en su puta madre Si es que es así Si ya en el 1 era difícil En este Que va un poco Como le sale de los huevos Que a ver También podría dar Toda la vuelta En la plataforma Y esperar al momento Pero digo Voy a saltar Aunque sepa que voy a morir Porque soy gilipollas Vale Puta vida Vale Lo que vamos a hacer Es muy sencillo Igual me mato No lo intento Pero ya Me da igual Ahí está Y ahora esa fácil ¿Ves? Es que este juego Te obliga a derrapar En todos los putos saltos Si no No llegas Mira el cristal Tío Comete Comete Puedes pasar ese nivel Y perderte ¡Qué cojones! Has muerto Sí Qué maravilloso ¿Por qué no te lo pasas Y jugamos Lo que venga después? Vale Venga Me pondré en modo pro No, no Pero te lo pasas Sin estar yo Bueno pues No quiero ver este nivel más Lo odio Tío No recuerdo este nivel En el crash 2 Como Yo sí Tan puñetero Lo recuerdo Perfectamente Pero no era tan puñetero Era puñetero Pero no tanto Tengo que estar concentrado No puedo ni hablar Ahora mismo Podría morir Si hablo ¿Por qué haces eso? No lo sé Me va a la marcha Ir a las A las fases de bonus Por vidas Eso es ya Del desesperación ¿Sabes? Bueno realmente Para eso están No recuerdo ningún crash En el que Dije Voy a hacerme un bonus Porque necesito vidas Es que de hecho Lo jugué con Haru Cuando hicimos el gameplay Del 1 Pues lo jugué Como a las 6 de la mañana Ya que no lo subí Por Qué coño Que no lo subí Ya por lo Jodidamente Decadente Que eran nuestros comentarios Ya Y es que no morimos O sea Sí morimos alguna vez Pero no se nos Agotaron las vidas Ni una vez ¿Sabes? Si llegamos casi Hasta el final del juego Esperamos eso Que estas mierdas No pasan Y me vale verga Que digáis que es más difícil Está simplemente He hecho peor Y ya Y punto Y no me cansaré De repetirlo Ah sí Es verdad Esto pasaba Sí Hasta luego El Crash Bailongo Crash calidad Bandicoot Alfa Portroth Pues nada Estaba jugando Juegos retros De la Play 1 Y la verdad Eso que te decía Que Que la gente Tiene gusto en el culo Sí En resumen Cuando se trata De juegos Un poquito olvidados Así oscuros Sí Os juro Que no me mato A posta En este juego Cuando tiene Juegos así Un poquito olvidados Oscuros La gente Como que los sobrevalora Sí Hay muchos clones De Resident Evil En la Play 1 Aparte de los Juegos que ya hay De por sí De Resident Evil Hay muchos clones De todos los juegos En Play 1 Sí Hay uno de patadona Que es literalmente Crash Bandicoot Es que es como Dios mío Y el de Ahí Be Heavy Los de Resident Evil 1 Son particularmente Resident Evil Resident Evil Es que ya ha salido La tercera De Attack of Titans Los de Resident Evil Son particularmente Peculiares ¿Dónde vas Hijo de puta? ¿Que son malos? Tienen sus cosas buenas Y sus cosas malas Pero es que las cosas malas Son tan malas O sea Hay uno Que es que los puzzles Son la mierdísima O sea No entiendes Que puñetas A ver si le están metido El truquito de las abejas Voy a probarlo Cuando tenga una QAQ O algo Pues como lo del oso Si han metido lo del oso Tienen que meter esto Si Pero en este no te dan vidas Hijo de puta No Antes era un farmeo de vidas Hacías el de la peces Eso y te dan Ya, ya Si así es como gané Con el Porque el truco del oso Se acaba Pero este no ¿Veis? Otra razón para odiarlo No hay farmeo de vidas Aquí, guapo Es un truquito Que no se sabía Si Ya lo haré en el original Oh, mola un huevo Venga, hombre No me da tiempo También iba más despacio En el primero Tío, normalmente Un juego de Crash Me pico Pero con este No sé qué pasa ¿Ves? Pero no te dan vidas ¡Ah, sí! ¡Se te dan! ¡Uh! Era ese Creo que no era con todos Los panales, ¿no? No, era con todos Porque el truco es Que al matar las abejas Están dando manzanas Y cuando matas Creo que Cuatro seguidos Otro enemigo seguido Te dan una vida directamente Esto es una mierda Encima la muerte es más lenta Sí Y más fea Lo he hecho para que no parmes ¡Dios! Bueno, pues ya está Y esto era un secreto Esa también es sólida Si la pisas no ocurre nada Seguro Estoy Completamente seguro Había pasado por debajo Pero ok, tío Ok En fin Me pasa el nivel y ya Tío, estoy que no puedo con mi vida A mí me pasa igual Es que no tiene Hacer un gameplay Después de currar Es lo peor del mundo Sí, sí Es como currar por dos ¡No saltes! ¡Di que sí! ¿Has oído como le daba al botón? O sea Y dos veces Pues no ha saltado Checkpoint Justo a tiempo Tomando Estoy frito ya Oh, sí Divinity Te denuncio, chaval ¡Ah! No me gusta este juego Es que es horrible La puta muerte Se convierte en Mr. Bean Tío, qué asco de niveles ¿En serio esto era Crash Bandicoot? No Eso no pasaba para empezar Mira eso, tío Si no puedes ni pasar al lado O sea Antes esperaban un rato A salir No te salían Pero venga A tomar por culo ya Hostia Ya has jugado bastante Por favor, pásatelo Hay que salir de aquí ¡Hay que salir de aquí! ¿Pero qué es esta mierda? Es que te salen Es que no te dejan cruzar Tienes el turbo ahí Ya, pero si es que te salen Según estás cruzando No te da tiempo A pasar la puta puerta ¿Qué puta mierda es eso? Farme ahora ¿Cómo, mira? Es que después aquí ya te salen Las hijas de puta Aquí ¿Qué haces, Fripper? Te meto así ¿Te has pasado el nivel? Me he pasado el nivel Crash Bandicoot Crash Bandicoot Should've been a genius But he doesn't quite compute Crash Crash Bandicoot Anything can happen Now that Crash is in pursuit Tom has been selected For running through the blender Crash will fight to save...